hola hola muy buenos días tengan todos ustedes qué gusto que estén aquí acompañándome espero que me puedan acompañar hasta el final y bueno pues yo ya aquí empezando mi día miren como ven aquí ando ya me quiero ir al súper por eso aquí ando ya dándome prisa ya tendí mi cama y aquí pues aquí ando ya bueno miren hoy me encuentro aquí en bodega horreda comprando mi mandadito buscando una mermelada esto es lo que llevo y bueno voy a buscar una mermelada solamente que la quiero de fresa y y y Bueno, estas fueron mis compras en el súper. Miren, traje una bolsa de humos de lombriz, traje tres bolsitas de jabón salvo, este me gusta porque es biodegradable, este lo puedo utilizar hasta en mis plantas, este lo utilizo más que nada en la ropa de mi esposo, me la deja bien, me gusta como me la deja. Y bueno, por este lado aquí traje una salsa katsu, traje un clamato, una salsa valentina, este paquetito de palomitas, este jugo que agarró María. También traje una cajita de levadura porque quiero hacer unas pizzas, traje tres pastas, traje consomate, un desodorante que me encargó mi hija. También traje unas latitas de latas, no me gusta mucho comprar latas, la verdad no soy muy de latas, pero sí ocupo luego a veces un poquito de chipotle. Entonces, por eso traje estas latitas pequeñitas, así no desperdicio. Y bueno, pues eso es lo que traje. También traje estas sardinitas, traje dos de ellas. Estas las utilizo para mi esposo porque cuando quema, cuando quema sus ladrillos, luego le pongo su lonche, pero luego a veces le da hambre. Y pues para que lleve un poquito de algo extra por si le da hambre. También traje dos latitas de elote, traje dos kilos de azúcar, este fabuloso. Traje papel sanitario, en aquel lado ahí traje suavitel, jabón para lavar, cloro. Y también traje una lata de chiles grande, traje cerillos, estos también son para mi esposo porque él es el que los utiliza para prenderle al horno. Traje champú, traje una mermelada, una mostaza, traje jabón salvo para lavar los trastes, servilletas, unas servituallas, jabón sote. Y bueno, por aquí tengo un arroz, también traje. Y bueno, pues esas fueron mis compras. Bueno, aquí tengo un kilo de carne molida de trozo, así la pedí con mi carnicero. Para esta receta voy a necesitar cebolla, voy a necesitar tomate o jitomate, unos 4, más o menos unos 4 o 5 jitomates, una cebolla. Tres limones, sal al gusto, pimienta, orégano, cominos y ajo. Aquí tengo en mi molcajeta especiero el ajo ya listo, aquí estaré mordiendo los cominos, el orégano. Y le estaré poniendo un pedacito pequeñito de cebolla también para molerlo junto con eso. Y eso para que vaya molido. ¡Gracias! 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 Ya mi cacerola, mi sartén, ya con todo picado, con molido, el limón, la sal, pimienta. Y bueno, ya ahorita lo estaré poniendo en el fuego, fuego medio, tapadito el sartén y así lo vamos a dejar hasta que se cosa en el jugo de la carne y en el jugo de limón. Y esto le da un sabor bien delicioso. Bueno, para mi salsa ya tengo aquí tomasillo milpero. Vamos a estar asando en el tomate. Y aquí tengo ya mi chile de arroz, este es el que estaré utilizando. Hay que menearle constantemente porque se hace como bolitas la carne molida. Entonces para que se deshaga muy muy bien hay que estarla meneando y para que agarre bien todos los sabores. Con todos los condimentos que le cocimos y el limón. Es conveniente no ponerle mucho limón porque si no queda agria, queda ácida. Bueno, por acá yo ya terminé de hacer mi comida. Así quedó mi guiso. Miren, ya se coció la carne en su propio jugo. Y bueno, pues así quedó. Yo no le estoy poniendo nada de grasa por este momento. Esta carne la pueden acompañar también en taquitos. Solamente hay que picarle su verdurita, su cilantro y su cebolla. Y también la pueden comer en tacos. En esta ocasión yo la estaré acompañando con arroz que me quedó de ayer. Acá por este lado estoy cociendo frijoles. Y también con unos frijolitos de la olla, más la salsa que hicimos. Y bueno, pues esta es la comida del día de hoy. Aquí terminamos este video. Muchas gracias por acompañarme hasta el final. A todas esas personitas que se siguen sumando a este canal, muchas gracias. A las personitas que me siguen desde un inicio, igualmente, muchísimas gracias. Diositos me los bendiga y me las bendiga a todas y cada uno de ustedes. Espero verlas y verlos en el próximo video. Hasta la próxima. Bye. Bye.